hola hola mis niñas cómo están bienvenidas a este su canal bienvenidísimas este me presento yo soy axa lópez para las que no me conocen y como ya lo vieron en el vídeo simplemente estaremos probando lo que es el labial de rosy rosy michaels aquí tengo lo que es el labialcito ahí dice su nombre y aquí también aquí dice rosy por aquí michaels y rapidito rapidito vamos a hacer esto así de volón vamos a estar aquí abriendo lo que es la cajita y viene así ya me imagino que han visto muchas muchas reseñas de cómo es todo y que por aquí también tiene el nombre pero aquí derechito directamente y así es como se ve está súper precioso por aquí nada más dice mac y abriéndolo por aquí dentro también dice mac maker esto es todo lo que dice y por aquí por la parte de abajo dice lo que es el número chicas de verdad casi no puedo leer nada nada en absoluto ninguna de estas letritas simplemente puedo ver una a 79 y me imagino que tiene que decir el nombre de rosy porque ya que es el pues el labial de ella el tono de ella y vean es como que este dedo para mí está bien chiquitito pues normal como todos los labiales de mac y así es como se ve está súper precioso es decir que son de mis colores como ustedes más o menos ya saben que son de mis colores favoritos aquí yo tengo una comparación de labiales que les quiero mostrar y según muchas este de maybelline es el tono 376 pink for me es un duple creo que así se le llama es uno muy similar al de ella así que aquí también lo estaremos probando y saliendo de la duda porque yo yo este en realidad no lo tenía pero he visto muchas comentando eso de que este es un igualito así un igualito al de rosy así que estaremos probando los dos y yo les diré chicas si es que tienen que por si no alcanzaron el de rosy yo les diré que si vayan a comprarse este que si está igualito entonces aquí lo estaremos probando y rápidamente voy a probar este o déjenme les hago como tipo swatches del de rosy antes de probarlo en mis labios y estaré aquí en mi muñeca aquí estaremos haciendo lo que va a ser este 123 así es como se ve el labial niñas y por aquí estaré poniendo a la par el este el de maybelline está muy bonito también vean y si niñas se ve algo este se ve bastante brillosito bastante cremosito muchísimo más que el de rosy pero vean si se ven no sé algo parecido aunque esté posible que en cámara también se note luego la diferencia que este se ve un poquito más oscuro así que desde ya como que no haciendo eso verdad entonces aquí directamente voy a aplicar un poco de este para que vean una dos tres cosas las mismas que que hice mire más o menos ahí va quedando pero bueno pienso que no hice bien el swash porque aquí me está una venita así que no sé ustedes ahí verán si se parecen bastante si bastante bastante se parece este le hice cuatro pasadas porque la primera no le había hecho muy bien pero si en sí sí se parece bastante por si pues quieren saber algo sobre ese aquí también tengo otro que es de milani y yo le veo un poquito parecido y este es en perinatural el tono es el número 43 por si les interesa también y este sí que yo lo utilizo muchísimo miren miren la verdad que sí y este niñas uff este sí que lo encuentro muchísimo vean 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 este se parece muchísimo más al de rosy y este como les dije es el de milani no pensé que este hubiera sido un match así como casi casi exactito ustedes este labial sí que promete muchísimo más que al de ella pero también un poquitito un poquitito el de el de maybelline también no se le esconde también por aquí quiero probar este que es como que de la misma gama y este también es de maybelline nada más que este es el 065 spicy mau algo así entonces vamos a estarlo probando aquí también y esto estos labiales como les digo son casi que mis favoritos porque yo utilizo mucho estos tonos así que lo vamos a estar probando aquí este sí está un poquito más oscurito como más a los tonos rojizos pero sí que está bien precioso ustedes estos tonos son mi matazón así como que mi ahí vean digamos por decirlo así número uno a el de rosy y por segundo es este de milani yo lo utilizamos probando lo que va a ser este otro de milani que este es el número 51 en blue shim beauty y este se mira si este es un poquito más más mucho más rosito pink y voy a estarlo aplicando aquí abajito y si este se ve así este se me hace como uno que le llegó a no sé si ustedes miran a ella que se llama yoshi a ella le llegó un labial súper rosado yo desde que lo vi que ella se lo estaba probando yo dije na 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 ese no es el de rosy nada que ver y pues todavía no sé si ella reclamaría o qué sé yo niñas pero pues obviamente ese estoy 100% segura que no era el de el de rosy porque pues ya ven está muy bajito y el de el que le llegó a yoshi se parecía el de barbie que es más más rosita así que voy a estar utilizando este otro que es de amor y este es en el tono número 25 este es sunset y voy a estarlo aplicando aquí aquí bien cerquita al tono del de rosy vamos a ver y no y no nada que ver niñas este bien nada que ver así que este es como más más cafecito y pues así directamente vamos a y pues a de a decidir pues que a aprobarnos el labial que a eso es lo que en eso en lo que estamos voy a arreglar mi espejito por aquí y voy directamente a aplicarme uno no 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 chicas tengo brillito me voy a quitar el brillito en un momentito ok chica ya estoy por aquí ya me quité ya me retiré lo que es el brillito que tenía entonces sí voy a aplicar el labial lo voy a aplicar sin nada de delineado ni nada por nada y si este labial para mí no es nada nuevo en verdad para nada no es nada nuevo es que es que de verdad es idéntico al de el de milán y el pretty natural que es el 40 pues si mis niñas como les decía este colorcito para mí no es nada nuevo por decirlo así ya que de verdad este está igualito igualito idéntico es que mírenlo niñas mírenlo aquí es este este que está aquí es el que les digo de milani y yo lo utilizo demasiadísimo mucho 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 porque ya ven este es mi segundo por decirles así y si es que es que de verdad ahorita lo van vamos a ver voy a quitar la parte de arriba para que lo puedan observar los dos aplicados y esto que no yo no ando nada por debajo de mis labios ok están súper limpios al principio no aplique nada de color por decirlo así porque yo sabía de esto así que no quería que quedara nada de pigmento en mis labios y mostrarles tal como es el el labial voy a aplicarlo el de milán y en la parte superior de mi labio y va y es que para que ahí está súper idéntico igualito yo de verdad pensé que iba a ser el duple el de maybelline en el este el 376 que es pink for me pero ahorita también lo vamos a tratar para que ustedes lo vean y yo sé que este de milán y va a ser chicas y si de verdad no alcanzaron el de rosy este de milán y no tienen que ir a buscar vamos a probar el otro ahí está y ya mérito le hacía de nuevo voy a aplicar ese de maybelline ok este no lo tenía ni lo había usado nunca pero si tienen razón las chicas que habían comentado también se parece mucho más pero nada que ver el otro está igualito voy a aplicar un poco más aquí el de rosy y el de maybelline por la parte de arriba si está muy precioso el labial está precioso como les digo es uno de mis favoritos pero pues en realidad me esperaba un color súper diferente ya que ella pues se lo imaginaba así como que no no sé súper diferente ya no quería como que nada que ya existiera nada que ya hubiera por por el mercado no me quedaré así ya que los colores son pues casi iguales y pues nada chicas nada más quería de y pues nada chicas este les les doy las gracias y nos vemos en un próximo vídeo este no olvides por favor si eres eres nueva pasando por aquí suscribirte ahí abajito y dejarme un comentario que eres nueva y pues y a ustedes chicas que ya están aquí con ya que dejen sus comentarios lo que ustedes desean y nos vemos en un próximo vídeo adiós